Hola a todos, aquí les mando un saludo aquí desde Fortress Power, estamos ya aquí listos para comenzar nuestro webinar hoy con Schneider Electric y Caribbean Energy, por favor me confirman si escuchan el audio, por favor. Hola a todos, ya estamos por comenzar aquí el webinar con Caribbean Energy, por favor me confirman si me escuchan, perfecto, vamos a esperar un par de minutos que la gente que viene un poco tarde, había un pequeño cambio en la hora, está estimado que estaba para las tres, pero bueno, tuvimos que cambiarlos para las, la 1 y 50, perdón, y bueno, vamos a esperar que algunos de los que se registraron se conecten. Gracias. Gracias. Hola a todos. Les damos una cordial bienvenida a este webinar el día de hoy, por favor me confirman el audio, que esté todo bien. Hola Joshua, ¿qué tal? Saludos a todos desde aquí de Miami, a todos los que están conectados directamente en Puerto Rico. Gerald, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Gracias. Gracias. Sí, saludos Mario, aquí estoy. Bueno, perfecto. Bueno, el día de hoy lastimosamente tenemos un espacio bien, bien, bien comprometido con el horario, entonces tenemos que hacer un hard stop a este webinar, más o menos cinco minutos antes de las tres de la tarde, entonces pues les pido a ustedes disculpas por eso y bueno, ahí vamos a empezar con el webinar. ¿Me dejan saber si ven la pantalla, por favor? ¿Todos ven mi pantalla? ¿Me confirman si ven mi pantalla bien? Bueno, perfecto. Bueno, a todos les doy una bienvenida a este webinar, les mando un caluroso saludo aquí desde Fortress Power y bueno, aquí con la compañía de Caribbean Energy, agradecemos por esta invitación a este webinar y bueno, aquí también con Schneider Electric, veo que están conectados ya desde hace unos momentos y bueno, hoy contamos con la presencia de nuestro ingeniero Alan Schremer aquí de Fortress Power y también con el ingeniero Applications Engineer de Schneider Electric, Joral Quintero, les mando aquí un saludo. Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Casillo, yo soy el Sales Manager para Latinoamérica y el Caribe de Fortress Power y bueno, hoy como les habíamos anunciado, vamos a tener este webinar el cual vamos a tener, bueno, varios temas, incluyendo la parte de instalación e integración con inversores Schneider. Otra vez agradezco a Caribbean Energy por su gentil invitación a este webinar y bueno, vamos a dar comienzo. Los temas que hoy vamos a cubrir en este webinar, bueno, número uno, perdón, no sé si. Bueno, los temas que vamos a cubrir hoy en este webinar es, número uno, vamos a ver cómo dimensionar un sistema, vamos a cubrir un poquito de cómo mirar, cómo integrar un sistema, cómo mirar las limitaciones de corriente, la descripción de garantía. Vamos también a tener un poco de tiempo para todas las preguntas y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, por favor al final vamos a dejar unos cinco o diez minutos para, bueno, responder todas las preguntas referente a cualquier duda que tengan, ¿ok? Bueno, voy a hablar un poco de Fortress Power, la compañía como tal. Fortress Power, bueno, es el líder mundial en fabricación de baterías. Es una, el tema de litio es, y las baterías de litio, era, antiguamente era una solución que era usada más que todo para carros, para móviles. Entonces, es una, es una tecnología que se ha, bueno, migrado ahora para el uso residencial y, bueno, el sector energético. Nuestra compañía está localizada en Southampton, Pennsylvania, que es más o menos a media hora de Filadelfia, donde tenemos un, bueno, aquí como pueden ver, un edificio de 30 mil pies cuadrados, el cual tenemos todo, todo lo relacionado con, con, con ventas, logística. Tenemos tres warehouses, tres bodegas de logística para entrega a todos los clientes en California, Texas y Florida. Tenemos más de 120 megawatts instalados en todo el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Canadá, Central, Caribe. Un segundo, me llega un mensaje que no están viendo la pantalla, me pueden, me pueden confirmar si ven la pantalla, por favor, discúlpenme que me llega un mensaje aquí que no la están viendo. Ah, me dicen que no se ve la pantalla. A ver, déjenme ver. Sí. Estoy tratando aquí de, a ver, dame un segundo, por favor. Déjenme ver si ahora ven la pantalla, discúlpeme. Ahora sí se ve. Bueno, a todos les, les pido disculpas. Bueno, no sé qué pasó ahí, un error técnico. Pero bueno, aquí ya podemos ver nuestra presentación. Y bueno, como les decía, tenemos más de 120 megawatts de poder instalados, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, incluyendo Canadá, Central, Caribbean, en Suramérica, también tenemos muchos proyectos. Y bueno, no tanto a nivel residencial, sino también a nivel comercial. Entonces, hemos trabajado proyectos con una de las compañías de transportes aquí en en Pensilvania. Y bueno, también tenemos proyectos con Hydro Quebec, que es una de las compañías de utilidades en Canadá. Y también hemos trabajado proyectos a nivel residencial federal, con algunos proyectos con el gobierno. Hemos tenido una tasa bien agresiva de crecimiento. Y bueno, somos una de las compañías número uno a nivel mundial para fabricación de baterías de litio. Estos son algunos de los productos que nosotros tenemos en este momento. Aquí, como pueden ver, tenemos la LFP10 y la LFP5. Voy a hablar un poco sobre los productos de Fortress Power. Bueno, la LFP10 y la LFP5 son los first generation. Son productos que usamos mayormente para la tecnología. Aplicaciones residenciales pequeñas. Tenemos ya varios años con ellas trabajando. Y bueno, actualmente tenemos la E-Volt 18.5 y la E-Flex 5.4. Estas son las dos baterías que estamos trabajando más fuerte en el momento. Como pueden ver, bueno, la E-Volt 18.5 kWh es una de las baterías más grandes que hay en el mercado. Tiene una escalabilidad de hasta 200 kWh. Entonces, para proyectos comerciales es muy útil. Tiene monitoreo a través de una pantalla de LCD. Aquí, como pueden ver. Tiene gran capacidad de almacenamiento. Y una muy fácil instalación con inversores Schneider. Es, como les comenté, una de las baterías más grandes aprobadas por la SGIP. Y también tenemos la E-Flex 5.4. Le llamamos la E-Flex porque tiene varias aplicaciones. No solamente para el sector energético residencial, sino para, bueno, varios proyectos en telecomunicaciones, ferrocarriles, marinos, etc. Tiene una caja de aluminio, un housing de aluminio, que es prácticamente resistente al agua. Es IP65. Entonces, para instalaciones que están cerca del mar o están outdoors o afuera, es muy útil. Tiene una escalabilidad de 80 kWh. Fortress Power, tiene una muy fácil instalación, ya que puede ser instalada en el piso, en la pared. Es muy liviana. Entonces, es muy útil para home instalations. Voy a hablar un poco sobre la compatibilidad. Fortress Power es compatible con la mayor cantidad de inversores y videos que hay en el mercado. Compañías como Schneider, Outback, Magnum, SMA, Solar, Victrum, etc. Aquí, como pueden ver, estos son la lista de algunos de los inversores que nosotros ofrecemos compatibilidad. Con Schneider, ofrecemos la opción de Close Loop Communication o Circuito Cerrado de Comunicación, que más adelante vamos a explicar esto, cómo funciona y por qué es tan importante con baterías e inversores en el momento. Voy a hablar ahora acerca, voy a dar ahora una pequeña comparación y una explicación sobre los diferentes tipos de tecnologías que hay en el mercado, como es el AGM, y voy a hacer la comparación y por qué tiene sentido tener Fortress Power versus otras tecnologías. Número uno, el FP tiene una capacidad de salida constante, independiente, no importa qué tipo de cargas le pongas a tu batería, siempre va a tener una capacidad constante. Aquí, como pueden ver, contra otras tecnologías como el Fluor, el Acid, el AGM y el Gel, a mayor cargas, usualmente pierde el voltaje de la batería. Bueno, y es muy densa, entonces es muy complicada la instalación. Y bueno, esa es una de las ventajas que tenemos con Fortress Power versus el AGM. Otra de las mayores ventajas que tiene el Fortress Power, en comparación de las otras tecnologías, yo diría que es una de las más importantes, es la vida útil. Fortress Power versus otras tecnologías, como pueden ver aquí, ofrece 6,000 ciclos de garantía, 6,000 ciclos de vida útil. Aquí, como pueden ver, el ácido plomo, el AGM, es muy inferior. Entonces, bueno, cuando tú ves la inversión, la gente dice, bueno, es que el LFP es muy costoso. Pero cuando tú miras a largo plazo y costo-beneficio que tiene una batería de LFP contra otras tecnologías, vas a ver que el precio por kWh va a ser muy inferior que las otras, ¿ok? El Líker Hierro es, bueno, aquí como pueden ver, da una larga vida útil, pero bueno, es muy costoso y no es, es muy pesado. Entonces, es algo que no se usa usualmente en las instalaciones comerciales. Es más que todo utilizado a nivel de utility. El Round Trip Efficiency, para los que no conocen este término, es cuando tú recibes la energía solar. Ella va a través de los paneles, de ahí va la batería, de ahí va el inversor, de ahí va la batería, de la batería otra vez vuelve el inversor y de ahí otra vez a la carga. Hay una pérdida siempre en este Round Trip que le llaman, en este viaje. Hay siempre una pérdida. Y bueno, con otras tecnologías puedes ver que puedes perder hasta el 20% de la capacidad. Entonces, con LFP, o litrofosfato, la carga, la pérdida es muy mínima. Otra cosa que también quiero explicarles es el Energy Throughput y es lo más importante. Y es la cantidad de energía total que una batería puede entregar en su vida útil. Aquí como pueden ver, 47 MW versus otras tecnologías es muy superior. Inclusive, hasta con la de níquel hierro, que es también de gran capacidad. Ya como les había comentado, el costo final para un cliente, cuando ya ves la larga vida útil y el costo final, sabes que pagas mucho menos, mucho menos que por otras tecnologías. Otra ventaja es que también litrofosfato es una tecnología libre de mantenimiento, que con diferencia de otras, bueno, requieres muchos costos, además de tener la batería. Bueno, seguimos adelante con la presentación. Vamos a hablar un poco sobre el litio versus otras tecnologías. En el mercado hay otros tipos de litio, no solamente litrofosfato, pero hay otras tecnologías también de litio como tal, como el litio niom y el litio en polimer. Otras tecnologías como Tesla o como LGCAM utilizan diferentes tipos de tecnología. Y bueno, con litio ferrofosfato la eficiencia es mucho mayor. Bueno, ya había explicado la vida útil. A 80% de descarga DOD, el FP sigue dando 6,000 ciclos de vida útil, que en comparación con el litio, ION a 2,800 y el litio en polimer, que es 1,500, seguimos siendo superior. La vida útil, 16.4 años de vida contra otras tecnologías, aquí como pueden ver, es muy superior. Entonces, en resumen, alta seguridad, alto rendimiento, larga duración y muy bajo costo de energía. Entonces, es una opción superior. Y otra cosa que también quiero hablarles es acerca de la seguridad. Cuando tengan un chance, hay un video en internet, pueden ir a YouTube, pueden poner LFP versus NMC, que es otro tipo también de litio que hay en el mercado. Y bueno, hacen un test, el cual performan una batería o una célula de litio ferrofosfato y también performan la misma célula del nicol manganese. Cuando hacen el mismo test en este tipo de batería, como es la de manganese, está prácticamente estalla. Entonces, es algo peligroso. En cambio, con litio ferrofosfato, es una opción muy segura. Hacen el mismo test y la verdad, sale solo un poco de humo. Entonces, a nivel de seguridad, el LFP es muy superior. Bueno, vamos a hablar también ahora un poco sobre por qué Fortress Power y por qué nuestros productos han tenido tanto éxito en el mercado. Número uno, vamos a hablar sobre el housing de aluminio que nosotros utilizamos y la buena calidad de productos y partes que usamos para nuestras baterías. Ya les había informado que la E-Flex tiene un housing de aluminio de prácticamente que es a prueba de agua. También es muy bonita, es muy estética. La E-Flex, tú la puedes instalar en exteriores, que a comparación de otras tecnologías no puedes, ya porque la corrosión, etcétera, es peligroso. Entonces, puede afectar la batería. Y ya les había comentado sobre la instalación, que es fácil y flexible. Ya tiene varias opciones, no solamente a nivel residencial. Otra cosa que también quiero comentarles es el tipo de células que nosotros usamos en nuestras baterías. Fortress Power usamos top of the line, o sea, células prismáticas de primer nivel. ¿Por qué es tan importante conocer esto? Bueno, a nivel de durabilidad, power density, estabilidad, longitudidad, simplicidad. Y bueno, para carga rápida, prismatic sales es lo mejor que hay en el mercado. Y bueno, utilizamos en nuestras baterías top of the line prismatic sales, que a diferencia de otras que utilizan pouch sales y cylindrical sales, son de muy inferior calidad. Entonces, bueno, aquí ahora voy a hacer la presentación de Alan. Alan, ¿estás conectado ahí? Alan. Un segundo que Alan va a explicar el siguiente slide. Alan, no te escuchamos. ¿Estás ahí conectado? ¿Estás ahí conectado? Ah, ok, aquí estoy. It was saying I was muted by the organizer. Ok. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Hello? Ah, ok. Bueno, Mario, ¿me puedes pasar la presentación, por favor? Así puedo. Perfecto. Adelante, Alan. Ok. Ok, ¿pueden ver mi pantalla aquí? Sí. Ok. Ok, perfecto. Vamos a hablar un poco. Yo me llamo Alan. Estoy uno de los ingenieros aquí, en Fortress Power. Y rápidamente quiero hablar de la diferencia entre nuestro BMS, el Battery Management System, y cómo funciona con los inversores closed loop, por ejemplo, y cómo funciona también con el sistema de Schneider, Insight, Insight 2. Aquí comparamos un poco nuestro BMS, a la derecha, con el BMS de un competitor, a la izquierda. Y, bueno, simplemente es que el BMS, nuestro BMS, es un BMS que funciona con relays y contactors. Significa que es mecánico. Hay piezas que están, que mueven y cierren, open and close. Y esas piezas pueden tomar, pueden recibir más corriente, corriente más elevado que los MOSFETs, que son puro electrónico. Eso hace que nuestras baterías, por ejemplo, E-Flex, que es muy pequeño como batería, 105 amp-hours, puede recibir mucho, mucho corriente. Comparando a una batería de 105 amp-hours con un BMS de MOSFETs. Eso simplemente es una tecnología más avanzada y funciona mejor. Aquí vamos a hablar open loop, sorry, open loop y closed loop. ¿Qué significa open loop y qué significa closed loop? Simplemente open loop significa que solamente la única comunicación entre el inversor y la batería es el voltaje que el inversor ve, que puede ver. Entonces, si el inversor ve que el voltaje es 51 volts, eso es la única información que tiene. Entonces, para cargar y descargar, hay que programar el inversor para decirle, ok, hay que cargar a 54 volts. Y hay que parar de descargar cuando llega a 50 volts, etc. Closed loop significa que se usa la información que viene del Battery Management System, el BMS. El BMS puede comunicar con RS-45 o CAN bus, son dos lenguas que comunican con inversores, como el Schneider. Eso le deja a la batería y el inversor que funcionan juntos para asegurarse que nunca se descarga demasiado y que no se descarga demasiado rápido. Hay varios advantages. Aquí pueden ver ahí abajo, pueden ver un diagrama de cómo funciona. Con open loop no hay cable entre la batería y el inversor. Con closed loop hay un cable que va desde la primera batería y se va y usa un pin-out converter y se va al inversor. Y usa CAN o RS-45, depende del inversor. ¿Por qué closed loop control? Pero, como dije antes, sin closed loop, la única cosa que el inversor sabe de la batería es el voltaje. Y eso significa que si el sistema no está programado correctamente, puede haber problemas. Hay más eficiencia con closed loop porque, por ejemplo, en closed loop la batería le va a decir al inversor que me puedes cargar a 56 volts para cualquier tiempo que toma para que la batería sea a 100%. Para comparar al open loop, eso no es posible. Tenemos que decir, por ejemplo, cargar la batería a 54.4 para ser seguro, safe, para una hora. Pero no es necesario a veces una hora, de vez en cuando solamente necesitamos 20 minutos, 30 minutos, algo así. Con closed loop la batería le dice exactamente cuándo quiere que se apague el inversor. Y con open loop solamente hace una hora y si está cargado, está cargado, pero si no, no. Entonces es más eficiente tener closed loop, es realmente el futuro de las baterías residenciales. También nuestras baterías son IoT ready. Estamos trabajando sobre una app que puede conectar Internet of Things, se llama, que va a ser el futuro para monitorear el status de la batería. Como dije antes, es la precisión y también es la experiencia mejorada. Es plug and play, entonces hay menos parámetros que tienen que poner en el inversor. Entonces no tienen que poner, por ejemplo, charge voltage y hay solamente dos cosas que hay que poner. Es decir, low battery cutout y si quieren hacer un equalization, algo así. Pero no tienen que poner, por ejemplo, charge rate. No tienen que poner eso. Eso hace automáticamente la batería. Y como dije antes, el control, hay mejor control entre la batería y el inversor. Y eso hace que hay menos wasted energy. Aquí hay una foto de la parte interior de la batería de E-Flex, para mostrarles nomás. Hay ahí el BMS. Está ahí. También hay un fuse de 350 amps para proyección. Hay un hall sensor. Y que eso, el hall sensor lo que hace es que mira el corriente que está entrando o que está saliendo o entrando de la batería. Y eso es lo que el BMS usa para calcular el state of charge. Normalmente hay muchas baterías que usan shunt resistors, no hall sensors. Hall sensors, decidimos poner un hall sensor porque funciona mejor cuando el corriente está muy bajo. Un problema con el shunt resistor es que funciona muy bien cuando el corriente está a 50 amps o algo así. Pero una vez que bajas a 2, 3 amps, cuando está floating, por ejemplo, vemos que el state of charge tiene problemas. Entonces decidimos poner un hall sensor que funciona un poco mejor para los bajocorientes. Y aquí otra vez, otra vez, el BMS. Y ahí también tenemos un relay. Eso es lo que estaba explicando antes. Es que es un component mecánico que se abre y se cierra. Pueden escuchar cuando se abre y se cierra, cuando está charging o discharging. Y cómo se conecta al gateway, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí pueden ver el pinout diagram de el E-Flex. Y pueden ver que con un cable de internet, de CAT5, RJ45, hay 8 pins. Y cada pin hay un protocol. Entonces, por ejemplo, naranja y blanco-naranja es CAN1, CAN1, HIGH, LOW. Así funciona el CAN1, es dos señales, dos cables. Por ejemplo, vamos a ver si queremos conectarle al gateway de Schneider. Podemos ver que el gateway de Schneider usan el pin 18 y 20, ahí abajo. El port 18 y 20. Y ellos usan RS-45. Entonces, miramos el E-Flex y vemos que el marrón y blanco-marrón son RS-45 A y B. Y le ponemos ahí y eso ya comunica con el sistema XanBus de Schneider. Y eso nos deja tener varias cosas. Primero, nos deja tener un diagram, usar el Insight 2, que funciona muy bien con la batería. Y pueden ver el MPPT, el inversor, los loads, la batería, todo. También les deja seleccionar los Charger Settings. Entonces, no tienen que usar, por ejemplo, SCP. Pueden usar nomás esto en su computadora. Pueden cambiar el Absorption, el Recharge, el Grid Tie, lo que sea. Cualquier cosa que quieran. También, si sos un instalador y tienes, no sé, más que un sistema, pueden mirar este View en Insight, que es muy bueno. Se puede ver, eso sí, de cada sistema, se puede ver cómo está funcionando, el voltaje de la batería, los alarms. Si hay un alarm, si el Grid está prendido, apagado, el weather, el tiempo. Es muy, me ayuda mucho para hacer troubleshooting, si tienen más que un sistema como instalador. Aquí quiero hablar rápidamente sobre el Minimum Battery Quantity. Sí, por ejemplo, esto podemos explicar un poco más en otra presentación, si quieren. Pero tenemos un Minimum Sizing Guide para las baterías. Porque nuestras baterías son baterías de 0.5C. Significa que se pueden descargar en dos horas. Y para la garantía necesitamos un tamaño particular. Si tienen, por ejemplo, un XW Pro 6848 de Schneider. El mínimo es un eVault, porque es muy grande el eVault. Pero también se puede poner tres Open Loop eFlags sin el Gateway. Pero si tienen el Gateway y están haciendo Close Loop, podemos hacer dos eFlags. Eso es porque hay más seguridad con el Close Loop. Y podemos controlar un poco más la seguridad de la batería. Entonces, dos con Close Loop y el Gateway. Y tres con Open Loop. Y también queremos anunciar que el Fortress Power eVault y el eFlags ahora están casi certificados por UL 9540, que es un sistema de seguridad, un certificado de seguridad para el Fire Hazards Residential. Pasamos, 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 todos los exámenes, los testes. Y en una semana o dos semanas vamos a tener la certificación para UL 9540 con Schneider. Y ahora le voy a pasar otra vez la presentación a Mario para que pueda hablar un poco sobre las Frequently Asked Questions. Gracias, Alan. Déjame ver, voy a tratar de compartir mi pantalla. A ver si me deja. Ahí, ahora puedes. Ah, ok, perfecto. Bueno, me confirma si es mi pantalla, por favor. Sí. Sí, Mario, pero ponedle en Full Screen también, si podemos ver un poco mejor. Ok. ¿Hora de mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. ¿Dónde puedo encontrar páginas más información? Bueno, es muy fácil. Nosotros para todos los instables y para todos los clientes de Fortress Power tenemos varias opciones, ok. Número uno es Podium. Solo entra a nuestra página de Internet. Nosotros ofrecemos un soporte técnico personalizado. Cualquier duda que tengan, nosotros siempre tenemos a nuestros ingenieros o nuestro equipo de ventas o de marketing dispuestos para ayudarlos a ustedes. También tenemos Discord, que es un sistema también que genera ayuda instantánea. Cualquier pregunta que tengan, siempre tenemos, como les comenté, ingenieros dispuestos a ayudarles. Entonces, también tenemos una página de recursos. No es sino entrar a nuestra página de Internet, www.fortresspower.com. Aquí pueden descargar toda la información, toda la información de instalación, todos los parámetros, todos los data sheets, todos los manuales. Bueno, cualquier duda que tengan, como les comenté, me dejan saber a mí o a Alan, ok. Tenemos también nuestros recursos para los distribuidores, para los installers. Solo entrar aquí, el password es fortresspower.com. Y bueno, aquí también hay varias opciones y varias herramientas las cuales pueden utilizar para sus instalaciones. Tenemos Sizing Tools, Meshing Tools, etc. Quiero también anunciar que tenemos un Installer Loyalty Program, el cual ustedes pueden aplicar para este. El cual tiene muchos beneficios, como nuevos leads, nuevos productos, nuevas promociones. Bueno, cualquier pregunta que tengan sobre esto, por favor, déjenme saber a mi email, mario.c.fortresspower.com. O ventas, arroba.fortresspower.com. Y bueno, lamentablemente hoy tenemos un horario muy comprometido, por lo cual voy aquí a presentar a nuestro compañero Gerald, el cual va a hacer su presentación con Schneider Electric. Adelante, Gerald. Saludos, saludos a todos. Vamos a ver si puedo presentar mi pantalla. Gracias. Ahora, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, perfecto. Ok, muy bien. Pues yo soy Gerald Quintero, soy Sales Applications Engineer de Schneider Electric para Puerto Rico y el Caribe y Latinoamérica. Hoy en la agenda tenemos la introducción a XW Pro, productos compatibles, localización y montura, el balance of systems y configuraciones en split phase de múltiples unidades. El XW Pro es una herramienta, un equipo bien conocido, bien robusto, tiene una gran versatilidad, es conocido por tener una de las mejores versatilidades, es compatible en AC coupling, en DC coupling, con diferentes tecnologías de batería, es escalable hasta cuatro inversores en split phase y hasta, por el momento, seis inversores en trifásico. Se puede operar en monofásico, en trifásico y en 120 voltios también, una sola fase. El XW Pro tiene certificación UL 1741 SA, cumple con las regulaciones de Rule 21, ECO, ISO, las regulaciones de Nueva York y de PREPA en Puerto Rico. Vamos rapidito, ¿verdad?, por los slides. Hay muchas aplicaciones que se pueden trabajar, entre ellas está autoconsumo, ya sea comercial o residencial, en backup, en off-grid, micro redes, ya sean micro redes grandes y en sistemas de telecomunicaciones se puede utilizar este producto. El producto XW viene desde el 2006 con el producto XW Legacy, vino a reemplazar los descontinuados Xantrex SW y anteriormente de Xantrex eran conocidos como los 3 SW. El Legacy fue extremadamente exitoso y ganó su reputación por ser sólidamente confiable. Ya en el año 2014 se introdujo el XW Plus, aquí se añadió la funcionalidad de Multi-Unit y Multi-Unit trifásico, así como AC Coupling. Ya luego se introduce el XW Pro para el 2019 y aquí se trae lo que es el Close Loop Integration con manufactureros de baterías como Fortress Power, se mejoró los algoritmos de AC Coupling y se integró lo que es la nube InSight para monitoreo. Algo que ha conservado desde su concepción es su diseño específico de enfriamiento. Tiene una cavidad específica solamente para enfriamiento. En esta cavidad no están expuestos los componentes electrónicos, por lo tanto, no se almacena sobre los componentes electrónicos polvo, el polvo que fluye a través del aire, no se almacena ahí que eventualmente si eso sucediera iba a provocar cortocircuito entre los diferentes componentes, especialmente si este polvo trae algún tipo de infusión metálica que eventualmente puede afectar la longevidad del producto. También tiene un transformador toroidal que es mucho más eficiente, trabaja con menor ruido, produce menos calor también y añade una de las características primordiales del producto es que puede suplir un pico de hasta 12 kilowatts en un inversor de 6.8 y puede sostener este pico de 12 kilowatts por alrededor de 60 segundos. O sea que para iniciar motores que tienen un surge de hasta 12 kilowatts, pues con un solo inversor es suficiente. Mientras que otros productos tendrías que añadir dos inversores o hasta más para poder entonces trabajar picos de motores o picos transitorios. Seguimos. Bueno, en el caso del XW Pro se le añadió un nuevo control board, que es ese que está a mano derecha superior. En ese control board se le añadió más memoria para poder trabajar con todos los features nuevos que trae este producto, de trabajar en closed loop con baterías y sus algoritmos nuevos de AC coupling, así como mucha más capacidad para features que se le añaden en futuro. La localización debe ser una localización interna. Tenemos un rango de temperaturas bien flexible de negativo 13 grados Fahrenheit hasta 158 grados Fahrenheit. Requiere un clearance superior de unas 6 pulgadas. Por lo tanto, en el tope del inversor, pues no almacenen los manuales del inversor porque estarían bloqueando el flujo del aire para enfriamiento del mismo. Mantener las baterías alrededor de unos 10 pies máximo de los inversores XW Pro. Y dependiendo del tipo de instalación, podemos seleccionar el mini PDP para una instalación de un solo inversor o un PDP para instalación de múltiples inversores. El mini PDP viene siendo la opción para inversor sencillo. Es la más costa efectiva. Es una solución completa. Trae su breaker AC. Trae el breaker DC, el disconectivo de la batería. Se venden aparte los breakers de los controladores de carga. Pero ahí está el espacio, ¿verdad? Para poderlos colocar completamente. El PDP viene siendo la solución para múltiples inversores. Ya este trae los primeros breakers para instalación sencilla del inversor. Trae un breaker de 250 amperes para el banco de batería. Y trae espacio para hasta 4 controladores de carga. Ponerle el breaker de entrada y de salida en el mismo PDP. Y hasta 3 bancos de batería. Este vendría siendo el producto cuando uno compra el PDP. Ese es el part number. Y trae el panel. Y trae el conduit box. Y trae también la cablería para ese primer inversor. Ya cuando uno añade inversores adicionales. El segundo o el tercer inversor. Pues por cada segundo o tercer inversor. Hay que comprar un inverter connection kit. Donde te trae el conduit box. Te trae la cablería para ese segundo inversor. Y te trae el breaker para desconectar el inversor del banco de batería. También viene el breaker, los breakers AC. El breaker kit para el segundo inversor. Y te trae las barras. Te trae los breakers adicionales. Y te trae el interlocking plate. Para poder hacer el bypass. De una forma segura. ¿Cómo se instala? Pues cada producto. Inversor y PDP. Trae un backplate. Son iguales todos los backplate. Y se instalan continuos. De forma continua. Apegados uno del otro. Y luego uno engancha el producto. Y lo asegura con unos tornillos que están en la parte de arriba. Luego de instalado luciría como está en la foto. Debajo del inversor entonces se instala el conduit box. Y por esa parte entonces fluyen todos los cables que se conectan al inversor por la parte de abajo. Cuando tenemos un sistema dual con dos inversores. Entonces le añadimos el breaker kit. Para ese segundo inversor. Ahí me va a añadir el inverter to grid. Me va a añadir un segundo breaker de bypass. Y me va a añadir el segundo breaker de output. Se le instalan las barras en la parte de arriba donde se unen. En la parte de arriba une el grid con el tope del bypass. Y en la parte de abajo une el bypass con la parte de abajo del output. Para el bypass se le pone el interlocking plate. Que va en la tapa del PDP. Y este previene que tú puedas tener el bypass y el out a la misma vez encendido. Por lo tanto para tu poder poner el sistema en bypass. Tienes que apagar el out. Mover el locking plate hacia la izquierda. Y entonces poder prender el bypass. Cuando tenemos un sistema triple. Entonces ya los inversores. Los breakers de bypass. Ya no van a estar disponibles. Se van a utilizar para el tercer inversor. Entonces el efecto del bypass hay que hacerlo ya con un transfer switch externo. Para poder hacer el cambio de inversor a red. Y hacer ese bypass para cuando haya que darle servicio al equipo. Se haría de esta forma. Ahí tenemos el manual transfer switch en la parte de arriba. En ese momento el transfer switch está alimentando el inversor. Y la salida del inversor está alimentando el panel eléctrico. Cuando lo ponemos en bypass. Pues operamos el manual transfer switch. Y ya la entrada de la red. Pues entonces alimenta directamente el panel eléctrico. Y podemos darle servicio a nuestro sistema solar de inversores. Si utilizamos un sistema de transfer switch automático. Ya cuando tenemos tres inversores o más. Tenemos que utilizar un sistema de transfer switch automático. O un sistema de relay externo. Para poder desconectar los tres inversores a la misma vez. El producto XW Pro tiene un límite de 60 amperes. Su relay de que desconecta la red tiene un límite de 60 amperes. Por lo tanto él funciona muy bien con dos inversores. No tenemos ningún riesgo. Pero si ya estamos trabajando con tres inversores. No podemos garantizar que esos relays se desconecten exactamente a la misma vez cuando hay un apagón. Uno puede desconectar un poquito antes. Otro puede desconectar un poquito después. Y por ese instante que se desconecta uno primero. Toda la corriente va a estar pasando por dos inversores. O por el último inversor que se desconecte. Poniendo el riesgo. Si en ese momento se está utilizando más de 60 amperes. En la carga que estemos alimentando. Pues ponemos en riesgo ese relay de ese último inversor que se desconecta. Por eso tenemos que poner un contactor externo. Que usualmente recomendamos un transfer switch automático. En la entrada de la red. Para poder desconectar los tres a la misma vez. Y no tener problemas con esos relays internos. En este caso pues estamos en función normal. Hay red. La red entonces fluye hacia el inversor. Mejor dicho por ahí mismo vendemos del inversor. Vendemos hacia la red. Y de la misma red también alimentamos las cargas del sistema. Se va a la electricidad. Entonces el transfer switch automático. Cambia hacia la salida del inversor. Y los inversores entonces alimentan las cargas. ¿Verdad? Los tres a la misma vez. El transfer switch externo que recomendamos es el ASCO serie 185 o el ASCO serie 300. Para hacer este tipo de instalación. Cuando utilizamos este tipo de instalación. El AC-IN2 se utiliza para hacer sensing de la presencia de la red. Por lo tanto no podemos conectar un generador directamente al AC-2. Sino que tenemos que hacerlo a través de un segundo transfer switch. Este segundo transfer switch va a seleccionar entre el generador y los inversores. Y opera de la siguiente forma. Primero tenemos la red. Y funciona igual que la imagen anterior. La red alimenta las cargas. Y también vendemos a través del contacto AC-1. Ahí estamos haciendo la medición neta. Una vez se va la electricidad. Pues seguimos supliendo las cargas inicialmente a través del inversor. Siempre y cuando el banco de baterías tenga energía guardada y demás. Una vez si el banco de baterías llega a un nivel crítico. Pues entonces el inversor envía una señal al transfer switch automático. Y él entonces prende el generador. El generador empieza a enviar energía hacia las cargas. Y hacia el input de AC-2 del inversor. Por el cual vamos a estar entonces cargando también el banco de baterías. De esta forma esto se utiliza solamente para sistemas de 3 o de 4 inversores. De esta forma mantenemos los relays de todos los inversores en perfecto estado. Y tenemos la funcionalidad de poder tener la red y el generador a la misma vez. Los sistemas múltiples se configuran de... Se pone un master y los demás inversores adicionales se configuran como slave. Esto se hace a través del gateway. Se hace toda la programación para configurar estos sistemas múltiples. En el caso de 4 inversores podemos hacerlo de la misma forma con el doble transfer switch. O podemos dividir el sistema en 2 sistemas. Donde vamos a tener en común las entradas. La entrada de la red va a ser común. La entrada del banco de baterías va a ser común para los 4 inversores. Pero las salidas van a ser independientes. O sea que las cargas van a tener 2 paneles eléctricos de cargas críticas. Uno para el subsistema 1 y otro para el subsistema 2. Y aunque en las salidas son 2 subsistemas. En conjunto tiene un solo master y 3 slaves. Así que es un sistema cuádruple. Lo único que las salidas están divididas. Para asegurarnos que no nos pasemos de 60 amperes por cada subsistema. Tenemos también nuestra página de internet. S.Solar.com Aquí pueden ver toda la información. Está la página de productos. El tab de productos. Ahí pueden encontrar información de los inversores. Controladores de carga. Accesorios. Los últimos firmware de todos los productos. Todas las guías de instalación. Inclusive si tienen algún proyecto específico. AC Coupling. Hay guía de AC Coupling. Estamos integrando baterías en closed loop. Hay guía para eso. Todo está en la página de S.Solar.com en el tab de productos. Esta es la página del XW Pro. Y al fondo de la página vamos a tener esa sección de Downloads. Donde ahí vamos a tener el Data Sheet. Las publicaciones técnicas. Los brochures. Todo lo que tenga que ver con garantías. Las certificaciones del producto. La documentación de instalación y del usuario. Los firmware. Y para los que hacen planos. Ahí tenemos también las imágenes CAT del producto. Y en cada sección de cada producto. Tiene toda esa misma información para cada producto. Muy importante. Los inversores XW Pro. Tienen una extensión de 10 años. Bueno. Una extensión de 5 años. Para un total de 10 años en el producto. Puerto Rico recientemente fue añadido a esta extensión. Así que productos que ustedes compren de Schneider. Que sean XW Pro. Pueden llenar la registración. En esa página. Solar.schneiderelectric.com Slash product dash registration. Y ahí entonces pueden registrar su producto. Para tener esa extensión de 5 años adicionales. Pues eso sería todo por mi presentación. Les paso ahora el control a Mario. Gracias Gerard. Bueno. Tenemos un pequeño espacio. De 2 a 5 minutos. Para responder algunas de las preguntas. Yo veo que. Tenemos ya algunas preguntas de la audiencia. Y van enfocadas. Yo creo. Enfocadas en. En lo que es inversores. Gerard. Esta pregunta va para ti. Manuel Roman pregunta. Bien la presentación. Que todas las baterías. En la presentación. Están conectadas a un controlador. De carga Schneider 80600. Se puede conectar a un. 60150 con inversor SW4048. Si. Si. También se pueden conectar. A cualquiera de los controladores. De carga Schneider. Se puede conectar. Cualquier banco de batería. 48 voltios. Perfecto. Carlos Medina pregunta. Saludos. Yo vi mi. Yo vi 2 XW Pro. Que cada uno tiene un mini PDP. Eso se puede hacer. Ese tipo de configuración. No es una configuración. Permitida. Verdad. Por Schneider. Para 2 inversores. Ya se debe utilizar el PDP. Porque es el que tiene. El bypass. Es el que tiene toda la configuración. Para poder. Trabajar 2 inversores. De manera segura. Ok. Perfecto. Gracias. Gerard. Bueno. No veo más preguntas por ahora. La verdad. Estamos un poco apretados con el horario de hoy. Cualquier pregunta que tengo. Cualquier duda. Por favor. Me dejan saber. Mi email. Es mario. Se arroba fortespar.com O también nos pueden escribir. A ventas. Arroba fortespar.com Bueno. Le agradezco aquí a Gerard. Por su gentil presencia. En este webinar. El día de hoy. Esperamos contar contigo. Para. Bueno. Para todas estas instalaciones. Y bueno. A Caribbean Energy. Por haber organizado este webinar. Y por haber invitado. A todos estos participantes. Y bueno. Esta presentación. La vamos a compartir. A todos los. A todos los que se registraron. Vamos a mandarles un email. Y bueno. Les agradezco por su tiempo. Por su. Por su visita a este webinar. Y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias.